El Señor, pues, empecé a orar y el Espíritu Santo de Dios cayó sobre mí. Cuando cae sobre mí, empiezo a sentir que estoy volando, que estoy dando vueltas. Y cuando empiezo a ver que estoy dando vueltas en mi oración, puedo ver un cielo diferente a este cielo que estamos viendo nosotros. No le estoy contando pasado, le estoy contando de ahorita. Y el Espíritu Santo puso en mí y me dijo, háblame, Iglesia, y cuéntale lo que viste, es para que se prepare. Empiezo a ver que empiezo a girar en mi oración, yo estaba orando y el Espíritu Santo cae sobre mí. Y empiezo a ver un cielo diferente, un cielo muy hermoso al que tus ojos ven en esta tierra. Y cuando empiezo a ver aquel cielo, me quedo asombrada porque nunca yo antes lo había visto. Y entonces el Espíritu Santo me muestra una mesa y Dios que es tan grande con nosotros. Me muestra una mesa grande, una mesa que no tiene fin, mi hermano. En un cielo, en un lugar hermoso. Tú no te imaginas ese lugar, lo precioso que es. Y empiezo a ver aquel cielo tan bello y lo pude contemplar. Y cuando me muestra, me muestra una enorme mesa, una mesa preparada, una mesa lista. Y cuando veo aquella mesa, yo estaba parada enfrente de esa enorme mesa que ya está servida, que ya está lista. Y vi un cartel muy grande que me dijo, ya es el fin. Hermanos, y cuando yo vi la que ya es el fin, mi corazón me dolió demasiado porque hay tanta gente que no está lista. Porque no hay tanta gente que no quiere nada con el Señor, que está dentro de una iglesia. Y no quiere consagrarse para el Señor. Y el Señor me mostraba aquella visión y me decía, habla, habla mi pueblo, háblale y diles que ya estoy cerca. Que ya no hay nada más que esperar. Háblales y diles que ya es el fin. Cuando yo, dejo de aquella visión, mi corazón me empezó a doler como no se imagina. Yo ahora mismo tengo un dolor tan grande en mi corazón, un dolor tan grande en mí. Porque pude ver aquella mesa lista, mi hermano. ¿Qué pasa contigo si no te has preparado? ¿Qué pasará contigo si no estás listo? En el escartel me decía, ya todo terminó, ya hice el fin. El fin está muy pronto a suceder, la mesa está servida. Cristo está a las puertas y está llamando a su pueblo. Él está llamando pueblo limpio, pueblo santo, pueblo que haya lavado su vestidura con la sangre del cordero. Lava tu vestidura, soy que tienes tiempo. En el cielo la mesa está lista, ya todo está preparado. Y te lo puedo decir porque yo lo vi, mis ojos lo vieron. Y pude ver una mesa preparada. Pude ver una mesa ya todo listo para la iglesia, una mesa que no tiene fin. Ahora te pregunto, tú estás listo para sentarte en esa mesa. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás caminando delante de Dios? Ahora me decía, predica, predica y habla lo que has visto. Avisa a mi pueblo, avisa a la iglesia, avisa que ya no falta nada. Avísales que cambien su manera de vivir, su manera de ser, su manera de pensar. Vuelvanse a Jehová. Ya no hay tiempo de vivir en el engaño del mundo. Ya no hay tiempo de vivir en este mundo traicionero. Ya no entregues tu vida aquí. Ya no entregues tu corazón a las cosas materiales. Ya no entregues tu corazón a este mundo porque todo perecerá. Mucha gente no cree en estas cosas. Mucha gente piensa que estás loca. No, mi hermano. El tiempo se está acabando. El tiempo de la venida del Señor está próxima. El tiempo de la iglesia, empieza a amar a tu prójimo. Empieza a demostrar el perdón. Empieza a perdonar a quien te ofende. Empieza a perdonar a quien te ha herido. Pues porque Cristo está pronto. Ya no va a tardar mucho tiempo. Yo lo pude contemplar. Ya no va a tardar más tiempo. Ya no va a tardar más tiempo para venir por nosotros. Amor, mis ojos no vieron, vieron un cielo nuevo. Tú no te imaginas aquel cielo como es de hermoso. Ese cielo no necesita un sol. Allá no hay un sol como aquí. Solo hay un cielo resplandeciente tan hermoso. Y una mesa preparada. Aparta tu sí, aparta tu cupo en aquel lugar. Cristo está llamando ahora que hay tiempo. Ahora que está la oportunidad, pues me decía hola mi pueblo. Me enseñar y diré lo que viste. Quiero decirte que yo ni siquiera me imaginaba lo que yo iba a ver con mis ojos. De un momento a otro esta trompeta va a sonar. De un momento a otro la iglesia va a volar. De un momento a otro Cristo viene por su pueblo. Si ahora hay mujeres y hombres que están en adulterio, suelta la adulterio, mi hermano. Suelta la fornicación. Déjala lascivia y vuélvete a Jehová ahora. Porque hay un cielo preparado para ti y para mí. Hay un cielo preparado para aquel que le sea fiel. Hay un cielo preparado para nosotros. Hay unas mesas que ya están servidas. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Allá no vas a necesitar nada de este mundo. Allá solo te va a bastar haber servido a Dios. Haberte entregado a Dios. Haber hecho la voluntad de Dios en esta tierra. Tengo que decirte que ese lugar es tan precioso, mi hermano. Es tan precioso. Y quizás desde ahora nunca yo me voy a cansar de decir que hay un cielo y es hermoso. Que hay unas mesas y son más preciosas que el oro. Allá hay una mesa servida y es más preciosa que todo lo de este mundo. Allá hay un cielo. Te digo que es lo más bello que puede haber. Esa mesa no tiene precio en este mundo. Es el lugar más hermoso que mis ojos han visto. Es Dios que te está hablando para que te prepare. Es Dios que te está hablando para que te aliste. Él no quiere que tú te vayas a quedar. Pues dice en Apocalipsis 20.15 que el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Quiero decirte que de allá nadie sale. De allá nunca nadie va a salir. Pero si tú quieres escapar de aquel lugar venidero y quieres ir a la boda del cordero. Prepárate y decide para quién vas a trabajar ahora. Decídete a quién le vas a servir ahora. Decídete con quién te quedas hoy. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha preparado. Si a Él le ha placido que a esta hora de la mañana tú estés viendo. Es porque Él tiene planes contigo. Es porque Él está hablando a la iglesia. Prepárate cada día. Prepárate. Deja de seguir esa doctrina falsa. Deja de seguir eso donde va el pura mundanidad. De puro pecado. Donde promocionan a andar con minifalda, con pantalones. Mi hermana. Dice la palabra en el libro de Autonomio. Que el hombre no usa ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Santificate para Dios. No te voy a decir que vas a andar como monja. Pero guárdate en santidad. Hermano, ponte ropa como hombre. Vístete decentemente. Ponte pantalones que te queden flojos. Que no te queden socados. Tú no eres un objeto del mundo. Tú no eres un afeminado. Tú eres un hombre. Vístete como tal. Agrada al Señor. Trata de agradarlo. Aquel lugar es tan real. Aquel lugar es tan real que si yo no lo hubiese visto. Quizás muchas veces adoramos lo que no sabemos. Pero adoramos con fe. Aumenta tu fe ahora que hay tiempo. Aumenta tu fe. Reclama al Señor y dile al Señor. Habla con el Señor. Acércate al Señor. Él ahora está hablando. Si tú ahora has visto este video a esta hora de la mañana. Porque ha habido mucha gente conectada. Quiero decirte que el Señor ya te habló. Y si no te preparas en aquel día. Ya no hay excusa para ti. Yo salí de mi compromiso. Yo ya hablé lo que mis ojos vieron. Yo ya hablé aquel hermoso lugar que está preparado. Pues nunca lo había visto. Y me lleno de gozo, de felicidad. Poder decir yo lo vi. Y es real. Y es más real que usted y que yo. Ese lugar es precioso. Y solo van a ir los que se preparen con Cristo. Esto depende de usted si lo quiere creer. Pero yo salí de mi responsabilidad de contárselo a usted. Para que usted aumente su fe. Para que usted empiece a tener una comunión con Dios.